Muchísimas, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Ford por la investigación que hemos podido hacer a través de los años. Realmente ha sido respaldada por la Fundación Ford y no hubiera sido posible que lo hiciéramos sin esta ayuda. Por ejemplo, crear la Asociación Internacional para el Estudio de los Comunes. Para nosotros, eso es una asociación internacional muy importante que ahora tiene eruditos y personas que pueden comunicarse entre sí para presentar los hallazgos recientes que han obtenido. Nuestra próxima reunión se va a hacer en Japón, de hecho. Sí, la siguiente reunión global que va a hacerse en Japón en el año 2013, en junio o julio. Entonces puedo hablar sobre mi investigación y la que han hecho mis colegas en el área de análisis político y en la parte económica. sin la participación de la Fundación Ford a través de los años, pues toda esta investigación hubiera sido posible. Fue un gran apoyo para hacer la investigación de instituciones forestales, del programa de investigación en esta área. y nos sentimos muy contentos por el desarrollo que se ha tenido también con la participación y colaboración de la universidad que ha trabajado con las comunidades locales en África, en Latinoamérica, Asia, así como en los Estados Unidos. La Fundación Ford realmente ha sido crítica y esencial por su apoyo. También quiero agradecer a los miembros de las comunidades indígenas que hemos estudiado a través de los años, así como también de otras comunidades que no son indígenas. y he aprendido muchísimo de estas comunidades. Y pienso que es muy importante que escuchemos cuáles han sido las luchas a las que se han enfrentado, cómo empezaron a pensar, cómo resolver esos problemas. Otras no lo han hecho y por qué no. Que hay otras que simplemente han crecido y se han fortalecido. Y también aprender sobre cómo la gente ha podido trabajar en conjunto en los programas actuales. Y cómo la gente, de hecho, puede trabajar juntas. Y tengo que enfatizar esto de trabajar juntos. Este concepto de trabajar juntos. Porque a veces el supuesto es de que alguien de fuera, ellos son los que tienen el conocimiento. Ellos son los que tienen que venir y ayudar. Ellos son quienes tienen que tomar la decisión. No, las autoridades de fuera están interesadas en cosas importantes y en contribuciones importantes, sí. Pero no son ellos quienes van a tomar todas las decisiones ni que ellos diseñen algo exitoso. Es cuando ellos puedan aprender juntos con las unidades y a diferentes escalas hasta el nivel más bajo, al nivel de las comunidades, que será importante. Tuve la oportunidad de hacer investigación en campo con mis colegas aquí en México. Y ha sido un gran activo para mí. Estuve al norte de la frontera en Los Ángeles. Así es que tengo un historial de relaciones también con el resto del continente y de México y Estados Unidos. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa a través de los años. La gente quiere que dé un panorama general de qué es lo que he aprendido de los investigadores en el mundo y hablo de ellos constantemente. Puedo decirles que he sido afortunada como estudiante de doctorado cuando se me asignó que fuera a las reuniones de una asociación de usuarios de agua. Era para usuarios de agua que estaban utilizando el agua de la cuenca en la ciudad de Los Ángeles y de otras 10 ciudades más. Entonces el límite de la cuenca no era lo mismo. Hay algunas ciudades que estaban con una parte en el condado de Los Ángeles y también había compañías de servicios grandes localizadas en esas áreas. Y asistía a las reuniones mensuales de esta asociación durante varios años. Y bueno, yo fui la única mujer durante mucho tiempo y finalmente se acostumbraron a tener mi presencia y ya se sentían cómodos, pero realmente pues era una de aquellas que se sentían ellos cómodos. Ya escuchaba como ellos empezaban a realmente a discutir de manera mucho más intensa. Y ellos pudieron utilizar una variedad de instrumentos para diseñar nuevos arreglos institucionales y los diseñaron en la época de los 50s y los 60s. Y también puedo decir que yo hice mi trabajo doctoral ahí. Y eso fue antes de escribir el artículo del 68 con Harden. Y yo no sabía que estaba realmente estudiando los recursos comunes y los comunes. Yo estaba estudiando un problema y la gente luchaba sobre cómo enfrentarse a eso. Y para ellos representaba una gran diferencia en lo que representaba a la sobrevivencia. Y utilizaban muchas formas creativas y no las voy a presentar en este momento, pero utilizaban ideas creativas y me da mucho gusto el poder reportar que Bob Crest hizo un estudio en los 80s. Y ahí presentaron las cosas que se han hecho, lo que ha funcionado. Brian Steed acaba de terminar un estudio también hace un año para que eso representa una experiencia de 50, 60 años, no de 10, no de 50, 60 años de experiencia y del agua subterránea en el área del sur de California. Que los cubre en la Asociación de Cuencas del Sur, que ahora es mucho más alto. Realmente han visto cómo el agua de mar estaba entrando esas áreas, pero ellos tomaron acciones para realmente reabastecer esta cuenca y reclamar también el agua de mar. Hicieron cosas imaginativas para que el nivel del agua se recuperara. Ahora se ha incrementado en cuántas partes del mundo han escuchado que esto haya sucedido y que hayan mejorado el nivel de la cuenca en esa área y especialmente lo del agua subterránea y el agua potable. Y que ahora está más alto a ese nivel que hace 50 o 60 años. Pues para mí esa es una de las grandes lecciones, el de haber escuchado y el haber aprendido. Y tener acuerdos en donde la gente pueda comentar todos estos aspectos y también estar en desacuerdo de vez en cuando. A veces pensamos que un desacuerdo es algo malo. No, pero ¿cómo aprendemos entonces? Una de las maneras de aprender es, no es la única manera de estar en desacuerdo, pero es cuando alguien nos da un comentario, un punto de vista que es totalmente diferente al que tenemos. Una versión diferente a lo que nosotros vemos. Y aquí uno dice, ¿cómo? ¿Qué? Ah, bueno, eso no lo había yo pensado. Y puedo ver que tiene potencial. Ahora, sí, estoy de acuerdo con esto, con esta otra parte, pero no estoy de acuerdo con esta otra parte. A ver, vamos a comentarlo un poco más y dedicarle el tiempo a comentarlo y analizarlo en detalle. Y así es como se pueden resolver problemas. Pues han encontrado maneras de poderse comprometer de manera honesta con los otros y también estar en desacuerdo. Y creo que lo que nosotros podemos hacer como académicos es precisamente eso. Porque a veces nosotros tomamos un desacuerdo como una ofensa. No lo es. Tenemos que trabajar en eso y también voy a hablar más adelante de esto porque tengo también presentaciones formales en los próximos dos días y no voy a repetir aquí estas presentaciones formales. Pero lo que sí estamos trabajando de manera lenta pero segura es en tener un lenguaje interdisciplinario que nos ayude a identificar las variables claves que pueden ser muy importantes para enfrentar a los problemas de recursos en el mundo. Y no siempre va a ser el mismo conjunto para cada problema que tengamos. Lo que tratamos de hacer es que la gente esté consciente del conjunto de opciones que tenemos de tal forma que lo analicemos. Así como lo hace un doctor al hacer un diagnóstico, al considerar diferentes variables. Por ejemplo, un doctor no dice hay una panacea, no hay una sola única solución para llegar a un diagnóstico. El diagnóstico va a decir, bueno, ¿cuáles son las cuatro o cinco preguntas que voy a hacer primero? Y después, de acuerdo a las respuestas que obtenga, entonces, ¿cuáles van a ser las próximas cuatro o cinco preguntas que debo de hacer? Y en base a esas respuestas, bueno, ¿cuáles son las otras preguntas? Para ir profundizando cada vez más y más y al ir ahondando en esto, entonces, tendremos una mucho mejor solución que sea la adecuada a la situación local y que no nada más es la respuesta académica, sino que tenemos que llegar a una solución en forma común. Esto es lo que también voy a seguir comentando en mis presentaciones formales en estos próximos días, no nada más esta noche. Y no quiero repetir lo que voy a estar haciendo en los próximos días, pero sí, de hecho, disfruto mucho estar aquí nuevamente. Amo a México. Me encanta estar aquí. Y ahora te cedo la palabra para que tú nos digas cómo contar.